¡Suscríbete al canal! Un gran saludo para todo el estudio, todos tus compañeros. Y sí, indudablemente, como decís, tú, era un partido importantísimo. Dije que era una semifinal y hoy parecía una final. Dos equipos que quisieron ganarnos, pudimos ganar a un equipo muy bueno. Un equipo que está muy bien trabajado, con jugadores importantes. Pero nosotros somos esto, es un grupo que está mentalizado, es un grupo que quiere salir adelante y bueno, ahí tienen la respuesta. Usted me lo decía antes de entrar vivo y Diego también me lo comentaba, ¿no? Nos llegaron por todos lados, pero supimos sostenerlo. En las pocas que tuvimos, aparecimos y fue la más importante. No es fácil porque a Cienciano le quedaba ganar. Entonces llegó un momento que estaban con cuatro delanteros, más el enlace, más raciel y te llevan. Te van empujando hacia tu arco y es cada vez más difícil salir. Pudimos sacar dos o tres contragolpes que quizás uno pueda ir por la izquierda. Si lo hubiésemos culminado de otra forma, era gol. Éramos tres nuestros contra dos de ellos. Pero fue un partido dificilísimo. Hay que felicitar a Penny, hay que felicitar al bloque defensivo. Hicieron un trabajo impresionante. Los dos centrales terminaron saltando contra tres, cuatro jugadores de Cienciano. Cinco, diez minutos, los últimos diez minutos. Y cuando pusimos la línea de cinco que entró a Salas, ahí tuvimos un poco más de tranquilidad. Ahora, profesor, son cuatro victorias consecutivas, cuatro partidos que no le marcan a la San Martín, ¿no? Hay que también tener en cuenta eso. Es el trabajo. Es el trabajo. Estos chicos están trabajando de una manera impresionante. Yo estoy súper contento de haber venido a la San Martín. Es un proyecto hermoso. Se trabaja tranquilo. Hay una infraestructuras hermosas y podemos trabajar. Y ahí está a la vista el rendimiento físico que estamos teniendo. El profesor Seba Morales, Pepe Pinoza, Rodrigo, todo el equipo de Sanidad. Somos un grupo que estamos trabajando unidos para esto. Y gracias a Dios los resultados se están dando. Ahora, profe, por cosas del fútbol, y me lo comentaba antes de entrar en vivo también, Monjes empezó la semana complicado, ¿no? Sí. Sufrió un golpe y pudo haber sido duda hoy. Exactamente. Monjes se torció el tobillo en un entrenamiento. Pero es un chico que quiere progresar. Que tiene muy claro lo que quiere en esto del fútbol. Y al segundo día ya estaba discutiendo con el doctor que quería ser partícipe de los entrenamientos. Lo tuvieron que calmar. Entrenó ese día afuera y al otro día ya estaba adentro como uno más. Es un chico que tiene muy claro a dónde quiere llegar y qué es lo que quiere en el fútbol, ¿no? Entonces, es realmente para aplaudir esa actitud y esas ganas que tiene. ¿Qué destaca, profe, de San Martín? El equipo, el grupo. No solo los 11 que juegan, sino los que están afuera. Porque es un equipo que nadie protesta. Para mí se me hace muy difícil hoy con todo este tema de la pandemia. Estamos entrenando 33 jugadores. Cosa que no es fácil. Entonces, hay chicos que quedan relegados, chicos que no tienen chance de ir al banco de suplentes. Y uno ve las ganas con que trabajan y es una cosa realmente admirable. Es el grupo de la San Martín lo que está llevando esto adelante. La última, profe, y la agradezco. ¿Cómo van a enfrentar a Municipal? Únicamente dependen de ustedes. ¿Qué decir el rival, el siguiente rival? Es una final. Es una final. Esto ya no hay más vueltas en atrás. Decidimos que esta era una semifinal y se jugó como una final. Y el partido que viene va a ser exactamente igual. Nosotros tenemos que ir mentalizados de la misma manera. Seguir con nuestro sistema de trabajo. Saber, ellos tienen claro que nosotros algún gol vamos a convertir. Y en la medida que mantengamos el cero, la cosa se pone a favor nuestro. Como pasó hoy, pasó el partido pasado. Entonces, muy contentos ya te digo. Y felicitaciones a todo el grupo de trabajo de la San Martín. Permitime un segundito, por favor. Porque ya sea toda la parte de utilería, la parte de sanidad, los chicos que trabajan de apoyo nuestro. Es realmente admirable cómo empujan todos para el mismo lado. Y me facilitaron mi labor en una manera increíble. Por eso, muchísimas gracias a todos ellos. Ok, profe, gracias. Gracias a ustedes. Saludos a todos los compañeros del piso.